¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces siento que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Este destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Hay amor divino, pronto tienes que volver ¿Cómo te extraño mi amor? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Este destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Hay amor divino, pronto tienes que volver El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y enredarte todo mi corazón Tienerte y besarte Donde el dolor es fuerte y lo soporto Amor divino, pronto tienes que volver. Amor divino, pronto tienes que volver. Amor divino, pronto tienes que volver.